Música Con un colorido desfile se dio por iniciado el 13º Festival Granadino en Santa Ana el cual se hace en conmemoración del nacimiento del compositor santaneco David Granadino el autor de la melodía Un Vals bajo el Almendro Música Estamos muy contentos de ver que año con año ha crecido el número de participantes el número de actividades que este año van a ser 61 actividades culturales están participando 31 entidades diferentes de toda la ciudad y pues la idea como decía bien don Gilberto es de que celebremos celebremos el ser santanecos, el ser salvadoreños, el estar juntos toda la ciudadanía de bien que estamos creando para ver que nuestra ciudad, nuestro país estén mejor cada día La idea es hacer de esto una tradición para los santanecos, para el país y que el fomento de la cultura y el arte pues en el caso nuestro como gobernación es un eje de trabajo Posteriormente se realizó un acto en el Parque Libertad con el cual de manera oficial se aperturaron las actividades culturales a desarrollar Es una oportunidad de aprender, de disfrutar de muchas actividades culturales de conocer los talentos que aquí tenemos como ciudad Vamos a tener bastantes actividades que yo sé que para los salvadoreños es una oportunidad de participar en eventos culturales que generalmente son, que tienen un costo pero la ventaja que en el marco del festival todas las actividades que se realizan son totalmente gratis Este festival es una actividad fruto del esfuerzo de las diversas instituciones que contribuyen a su realización Es un honor para la Oficina Departamental Legislativa participar en estas actividades culturales en las cuales año con año organizamos en conjunto con todas aquellas instituciones también que tienen el compromiso de desarrollar cultura Es para nosotros bastante importante participar en este festival porque se recuerda a alguien que tuvo un protagonismo bastante grande en Santa Ana y que sirve de inspiración para los jóvenes, para que ellos puedan seguir esos pasos en sus propias áreas y que también podamos escribir nuestra propia historia aquí en Santa Ana Estas instituciones participamos activamente durante el desarrollo del festival va a durar todo un mes y pues como museo de UNASA, como Universidad Autónoma de Santa Ana pues nos unimos activamente aportando con las actividades que nosotros hemos programado en el marco del festival granadino Pedirle a la ciudadanía que asista con nosotros que se dé cuenta de todo lo que pasamos porque hacemos una serie de actividades exposiciones, actos culturales, foros entonces tenemos una programación bien rica en conocimientos culturales para este mes de abril Dentro del festival habrán diferentes presentaciones culturales para la población La exposición es bien especial porque le llevo un trabajo para los niños he hecho un libro con 25 láminas de mis diferentes dibujos para que los niños las coloreen David Granadino fue un compositor bastante famoso y creo que mucha gente todavía no conoce acerca de esa importancia que tenemos Durante todo el mes de abril se espera la participación de todas las personas a que asistan a dicho festival Con imágenes de David Núñez, Carla Polanco, UTV Noticias